What's up, what's happening, Cancer? Bienvenidos a VioletEyesTarot. Soy Vika. Hoy vamos a leer Energía General para ti, Cancer. Hoy es Día de los Muertos, 2 de noviembre. Espero que hayan tenido un bonito Halloween. Ok, Cancer. Para ti, el tema de ahorita es el rey de copas. Todo tiene que ver con amor, qué es lo que te llega en el amor, a quién vas a aceptar como tu pareja. Veo muchos cancers que tienen muchas propuestas. Tienen de dónde escoger. Eso es bueno. Pero quizás aquí el obstáculo es que te sientes bien estando sola o solo o sientes como que sí querías una pareja, pero en cuanto se presenta la oportunidad de hacerlo más serio, es cuando te preguntas si te conviene más a ti estar solo con el 9 de oros. Y estoy viendo que es por relaciones al dinero. Y saben, esto del dinero ha sido un tema en casi todas las lecturas que estoy haciendo ahorita. Y pienso que tiene que ver con Plutón, que ya casi, que se está moviendo a, está en 27 grados de Capricornio. Y son energías muy pesadas, muy muy pesadas, muy extremas en todo el mundo, que nos afectan a todos. Y tiene que ver con ambición, dinero. Veo que estás dejando atrás a una persona que te juzgaba de más cáncer, una persona que era muy dura contigo. Quizás un signo de aire, Libra, Géminis, o Acuario. Pero quizás Géminis es lo que estoy viendo. Y estás, este... Acabaste con eso, tienes opciones en amor. Y también estás pasando mucho tiempo tú con tus pasiones, con lo que te gusta hacer. Quizás estás siguiendo el trabajo y cuando sales estás dedicando tu tiempo a tus hobbies. Tratando de buscar nuevas personas que les gusten los mismos, con los mismos intereses. Y también cómo hacer que tus pasiones, tus proyectos te traigan más dinero. Bueno, lo que estoy viendo aquí, veo que te falta una unión. Sale el cuatro de bastos invertido. Veo que muchos cánceres también han pasado por... Igual que Capricornio, porque Capricornio le salió esta carta en el mismo lugar. En la misma posición. Entonces, no sé si a lo mejor ustedes se dejaron de un Capricornio o son Capricornios con Luna en cáncer o algo así. Pero estoy viendo que te deshiciste de alianzas que no te servían. Y creo que eso es algo bueno. Ha de ser difícil estar pasando por eso, porque estabas acostumbrado a tener a ciertas personas ayudándote. Pero si te estaban haciendo más daño que dando ayuda. Yo creo que lo mejor de todo esto es voltear las cosas, verlas de manera diferente. Y poder aguantar el momento de transición que hay. Cuando dejas ciertas personas atrás. Dejas cierto grupo, cierto... Y esto puede ser cualquier relación. No necesariamente romántica. Pero si estás dejando atrás ciertos grupos de apoyo. Ciertas amistades. Pero veo que entre más te metas a hacer lo que te gusta hacer. Entre más tú seas y más lo publiques. Más le dejes saber al mundo, esto es lo que a mí me gusta. Es lo que yo hago. Estos son los videos que yo veo. Esta es la música que yo escucho. Más te vas a convertir en un imán para poder atraer energías similares. Tu energía es del ocho de copas. O sea, va mucha resistencia, nostalgia en estas relaciones. En estos lazos que se están rompiendo. Te veo un poco ansioso de cómo le voy a hacer si ya no tengo a esta persona. Y tu alrededor es el seis de copas. O sea, veo que esas personas no eran las que tenían que estar por toda la vida. Y va a haber un grupo nuevo de personas que quizás hasta van a ser. Te vas a dar cuenta que van a ser más mejor para ti. Van a encajar naturalmente a tu vida. Y tus miedos son el cinco de oros. O sea, no te me vayas a ir pensando que, oh, dejaron de ser mi. Estos lazos se rompieron porque yo no valgo nada. No, no. En cuanto empiezas a pensar así, cáncer, tienes que decir, no, no me hables así. No me hables así. Yo valgo mucho y si esta relación se terminó es porque se tuvo que terminar y va a entrar gente nueva. Y yo valgo mucho y va a llegar gente con la que encajo más. O sea, vigila mucho tus pensamientos, cáncer. Y el resultado de todo esto es el diez de bastos. O sea, va a ser mucho trabajo vigilar tu mente. Va a ser mucho trabajo cultivar más tu espiritualidad. Si tienes una baraja de tarot, te recomiendo sacar una carta al día. ¿Cuál es la energía de hoy? Y cultivas y aprendes tú qué es lo que se viene. Y el diez de bastos también es trabajo. Es este, enfocarte en tu trabajo, enfocarte en entender a tus hobbies, entender a lo que te gusta, para que la mente no se vaya hacia abajo. Por todas estas pérdidas. Porque tienes cosas de que estar feliz y emocionado. Tienes otros prospectivos románticos. Estás bien con tu dinero. Tienes independencia financiera. Y si no la tienes, tienes muchas oportunidades para llegar ahí. Ok, cáncer. Espero que les haya gustado esta lectura. Espero que estén bien. Denle like si les gustó. Suscríbanse. Y nos vemos en la próxima. Chao.